¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que encontramos aquí en un tour que vamos a estar haciendo ¿Y a qué lo vamos a estar haciendo? Bien, pues lo vamos a estar haciendo al mundo que he creado sobreviviendo en OneBlock 300 días Como sabéis ya tengo una serie en el canal y bueno, una miniserie que ya he terminado por supuesto Y deciros que esto pues va a ser el tour, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar haciendo un tour de los primeros 100 días, de los segundos 200 días y de los terceros 300 días, ¿vale? Entonces deciros que esta serie ha tenido muchísimo apoyo y que por eso he decidido poner el link de descarga de este mundo abajo en la descripción, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y sin más dilación no me quiero enrollar tampoco mucho más Bueno, si alguien quiere ver cómo ha hecho todo esto antes de spoilearse de todo, que vaya a ver los 3 episodios Y ahora ya sí que sí, sin más historias, empecemos Entonces en los primeros 100 episodios hice básicamente lo que vendría siendo el Overworld, ¿vale? No sé qué tanto avancé de 100 episodios, pero básicamente me acuerdo que hice esta zona de árboles para obtener madera Aquí como veis he quitado todas las hojas para una granja que os voy a enseñar después Hice cultivo de sandías, cultivo de calabazas, ¿de acuerdo? Todos los árboles los obtuve a base de intercambiar con Wondering Traders Luego me hice una granjita de cactus, ¿vale? Una granjita que por cierto, telita, ¿eh? Telita, poca broma lo que ha producido esta granjita Entonces por otra parte también me hice este cultivo de caña de azúcar, ¿vale? Básicamente para poder hacerme las librerías y poder hacer esta mesa de encantamientos nivel 30 Que no os lo puedo mostrar, pero es nivel 30 Y también hice esta zona central, ¿vale? Esta zona central con el tema shulkers que también los obtuve mediante spawners Y toda esta zona que me protegía, básicamente estos barrotes me protegen de los phantoms Aquí hice agua infinita, aquí una granjita de enredaderas Y pues nada, entonces yo lo que hacía era simplemente minar aquí e ir farmeando Es que acabo de minar el último bloque, pero no aparece uno nuevo Puedo deciros que al final lo he resuelto, ¿vale? Si a alguien le pasa lo mismo que a mí, se soluciona haciendo... Haciendo... ¿Qué he hecho? Por si a alguien le rompe en creativo, bueno, se hace Barra, summon y block, ponéis board block y es el start block, ¿vale? Sumoneáis este bloque, ahora no sé dónde coño lo he sumoneado Maravilloso, bueno, no sé por qué no me están funcionando la gran mayoría de los comandos Pero básicamente ponéis esto y se sumonea el start block, ¿vale? Entonces básicamente este bloque si lo quitáis en creativo se os va todo a la mierda, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien Algo que va a pasar probablemente es que al romper esto os vaya a volver a spawnear Un chicken de estos especiales Y esto está bien porque los míos se despaunearon, ¿de acuerdo? Entonces, si se os spawnea, aprovechadlo y volverlo a encerrar Y así vais a volver a tener spawners infinitos Eso es lo que debería pasar, vaya Eso si es que alguien lo vaya a jugar, vaya Entonces, básicamente lo que estaba diciendo Primero 100 días hice todo esto Luego aparte hice todo este almacén, ¿vale? En donde, bueno, esto también es del ENDS Que os lo voy a dejar por aquí por si queréis ir a modificar el ENDS Luego os dejo este caballo también que conseguí a último momento, último momento, último momento Que la verdad, bastante guay No sirve para nada, realmente A no ser que lo metáis dentro del portal del ENDS No os va a ser demasiado útil Luego teníamos esta otra zona de inventario, ¿vale? En donde guardaba los minerales y todo eso Ahí zona bloques y aquí zona minerales Esto está todo bastante simple Aquí simplemente usiana, carbón, minerales sin cocinar Y aquí básicamente herramientas Drops de los mobs Y básicamente aquí artillería, ¿no? Lo que vendrían siendo hornos, cofres y mesas de pociones y todo eso Entonces, como veis, todo lo decoré, ¿vale? Hice estas vitrinas de cristal en el día 300 también ¿De acuerdo? Hice esta cuádruple mesa de pociones Ilumine todo con este bloque que no me acuerdo como se llama Champiluz, ¿vale? Y luego básicamente lo que hice fue seguir bajando Y aquí debajo había el portal del ENDS Tranquilos que os voy a dejar tanto el mundo inicial, ¿vale? Tanto como el mapa sin jugar Como mi mundo de descarga, ¿eh? Para que podáis disfrutar de ambas experiencias Y básicamente pues aquí puse dos beacons Como he hecho en todas las zonas que tenían velocidad y prisa minera Aquí estáis viendo que, pues bueno Desde abajo evidentemente no se ve tan bonito porque nunca lo he visto desde abajo Pero pues están hechos de esmeraldas y bloques de netherite Los bloques de netherite básicamente porque me sobraban Y los de esmeralda pues porque también me sobraban, ¿vale? Luego tendríamos el nether con otros dos beacons Con prisa minera y velocidad 1 Con este bloque, ¿vale? Que regenera sin gallina A ver si la podéis conseguir Por otra parte teníamos también este ghast que encarcelamos Esto ya es el día 200 Hicimos todo este lobby Con todos estos bloques de decoración y tal Brutal, muchísimos ítems Conseguí, como veis, mucha netherite La netherite te la dan prácticamente como un bloque de madera ¿Vale? Así que por eso la tengo tan abundante El problema es que no la he crafteado toda Pues porque no tengo tanto oro Entonces, por otra parte Tuve estos piglins Aquí hay uno con C ¿What? Este lo voy a matar, la verdad Vaya, ya no me dejo apuntarlo, ¿no? Había uno con C rota ¿Otro más? ¿En serio? A lo mejor es que está bugado No lo sé No lo sé Entonces, nada Estos piglins también se me despaunearon Pero los repuse en creativo Para que los podáis disfrutar también Igual que los aldeanos Que bueno, desgraciadamente No están zombificados Pero eso ya os lo dejo a vosotros Que tampoco es una tarea demasiado complicada Simplemente farméis un spawner aquí Y cogéis uno de zombie Y ya está Y lo regeneráis con pociones de oro Y ya está Entonces, nada Por otra parte También tenía estos aldeanos Pues nada Aparte de esto También conseguí en este episodio Pues las mesas de pociones También hice un cultivo De lo que vendría siendo Verrugas ¿Vale? Hice un montón de cosas ¿Vale? Tradeé con los piglins Conseguí también toda mi armadura De netherites La encanté con No, sin reparación Pero la encanté entera Conseguí enderpearls Conseguí un montón de tradeos Un montón de cosas Como veis Los bloques de netherite Literalmente que me sobran Aquí incluso tengo 20 A pesar de haberme basado un montón En beacons Y ahora vamos para el ends Pues este es el portal del ends Y básicamente Aquí perdí una shulker ¿Vale? Por el apoyo Otro más Otro menos Y básicamente Pues hice este camino de decoración En el episodio ya 300 Cada Le dediqué un episodio A cada dimensión Consiguí estas elitras Con reparación Hice Rodeé la zona Con los beacons Que me habían quedado restantes Con velocidad 1 ¿Vale? Hice esta granja de endermans Que a ver si os lo puedo enseñar ¿Vale? Que bueno la verdad Es de las pocas granjas Que te dan experiencia De este mundo Aparte de lo de los aldeanos Y la verdad Muy cómoda Porque ya sabéis Que yo suelo usar Mucho las enderpearls Sobre todo en En este modo de juego De hecho siempre estaba Yendo a comprarlas Y así pues las puedo obtener Más fácilmente ¿No? Lo cual es de agradecer Y de hecho Muy buena enderpearls Y de hecho Bueno pues hice este modelo Que es bastante simple Pero me llevo Un buen rato La verdad El obtener los materiales Y todo eso Porque tuve que obtener La endstone Y por otra parte Después de la granja Es lo que hice último realmente Pero bueno Como lo tenía aquí al lado También hice Toda esta decoración En el centro Maté el dragón De hecho Habían dos dragones Y deciros que Vaya peleita tuvimos Pelé de dos dragones Y decidí decorar Todo el end Las torres las decoré Con estas vallitas Y con esta lusa Tampoco le puse Mucho énfasis Porque sabía que no Me iba a quedar Mucho tiempo Si quería conseguir Las elidras ¿Vale? Hice estas torres ¿Vale? Con lo que vendrían siendo Las luces Estas champiluces ¿Vale? Todas las torres Son idénticas O al menos Me esforcé Para que lo fueran ¿Vale? Y luego Por otra parte Pues hice estas raíces De obsidiana Como decoración Y esta zona Que era para matar A los withers Sufocándolos ¿Vale? Básicamente pues Es esta zona No la vamos a usar Si la usáis Que sepáis que Se va a explotar Toda la decoración Tampoco pasa nada ¿Vale? No os sintáis mal Yo simplemente Hice esta Esta zona Pues para Para decorar Y si alguno de vosotros Quiere usar esta zona Pues para matar withers Pues para adelante Por supuesto Luego hice esta zona De trofeo Donde guardé Básicamente la calabaza Que usé para matar Al dragón Una de las pociones Que me sobró El mapa Antes de meter La decoración Una wither rose Que me dejó Un wither Una calavera De wither Que me dejó Los withers Estos que son Bueno en el wither Y el huevo de dragón Como señal De que he matado Al dragón ¿Vale? Y luego pues hice Este camino Con el que Con el que llegué Y fui a por Las alitres La corta También conseguí Un montón de shulkers Que la tenéis en la caja De Lens Que he enseñado anteriormente Y como habéis visto En la granja de Endermans También he gastado Un montón de hojas Que es de donde había sacado Básicamente Es el porqué De que no hubieran hojas En el overworld ¿De acuerdo? Así que este es mi tour No sé cuánto habrá durado La verdad Me preocupa bastante Que no haya llegado Ni a los 10 minutos Porque le he metido Mucha caña Pero deciros que Pues este ha sido Mis 100 días Si queréis que hayan más Simplemente Decírmelo Decirme Oye Métele más caña A este 100 días Que me está molando Que flipas ¿Vale? Y yo le trataré De meter más caña Siempre y cuando Pues os suscribáis Os hagáis miembros O bueno O apoyéis a vuestra manera ¿No? Cada uno como pueda Y pues nada No me voy a enrollar más Os voy a dejar el link Abajo en la descripción Voy a agradecer Todos los miembros Debo agradecer A todos los miembros Que hay actualmente En el canal ¿Vale? Muchísimas gracias A todos los que Estáis apoyando diariamente Y pues espero Que eso es todo Y nos vemos En la próxima gente Adiós